¡Un fofo! ¡Es un chanchito! ¡Salud a este chanchito! ¡Es un chanchito! ¡Es un fofin! ¡Oh! ¡Es un perrito fofo! Ya. Bueno. ¿Lela? A ver si, espérate. ¡Ya! 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 Muy lindo el perrito. Es fofinito. Bueno, discúlpenla el retraso, pero tenía una videollamada que no podía dejar, entonces estaba en eso. Aquí estamos de nuevo con Roberto Arellano, nuestro querido dermatólogo. No sé, ¿cómo podemos agradecerte primero? Son muchas las preguntas, muchas, muchas. Y la gente está muy contenta, que es todo lo que se atienden contigo, porque eres seco. Realmente se, oye, eso se agradece. Y tu disposición, cómo explicas, entonces están, están muy, muy contentas la gente. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ya. Uno. Dolor ardiente en la planta del... Te voy a interrumpir un minutito. Porque en realidad, como que, miren, en la semana, en general, como que me metía a mirar un par de comentarios. Y muchas, hay muchos comentarios positivos en relación a tu iniciativa. O sea, lo cual yo encuentro que es excelente. O sea, hay muchas personas que los temas de salud independiente, que para otros pueden parecer superfluos. Hay gente que realmente se puede como angustiar. Y la verdad es que que tú hayas hecho esta gestión, yo lo encuentro una maravilla. De todas maneras, te quiero decir que lo que vamos a hacer, como para caerle bien a todo el mundo esta vez, y no a algunos nomás. Quiero que te acerquies a algún consultorio. Tú lo ves. Y cuando ellos estén retomando su atención con cierto grado de normalidad, si nos pueden prestar algún box, vamos a ir empezando a sacar lista de espera dermatológica, ¿ok? Así que, eso. ¿Ya? Si el compromiso está hecho, lo tenemos que conversar, ver cómo lo hacemos. Pero la idea es elegir algún consultorio acá, que tenga una lista de espera importante, o que lleven tiempo esperando, y poder resolver al menos esos pacientes más urgentes, ¿ya? Entonces, eso sí se transmite en hechos concretos, y la verdad, que lo hago con mucho cariño, obviamente para los pacientes, pero también para ti, ¿ya? Eso. Ya, partamos, Luna. Bueno, yo te quería... No, ahora te interrumpo yo. Sucede que pocas veces uno encuentra un profesional especialista que tenga esa voluntad. Porque muchos otros podrían pensar solamente en ganar plata, en atender, listo, vamos lucrando, pero no. A ti te importa el del lado, y de verdad, hay muchas cosas que haces que la gente no sabe. Y es muy bonito, me motiva mucho. Ojalá todos tus colegas fueran igual, sería fantástico. Pero, por lo menos, me das la esperanza de que el mundo puede ser lo mejor. Así es que ya, ahora sí comenzamos. Ya, partamos, bien, bien. Ya. Dolor ardiente en la planta de los pies. Anda patita pelada para librar un poco el dolor. ¿A qué se debe esto? Ya, mira. El dolor es una sensación que puede estar producto de alguna injuria en algún lugar. Injuria es daño, daño. Ah, ya, sí, daño. Producto de algún daño con tetúa la piel, que es mi especialidad, una herida, ¿cierto? Un producto de un daño a nivel muscular, producto de un daño a nivel de una fascia, producto de un daño a nivel de un huesito. Pero, también hay un dolor que es absolutamente neuropático. O sea, que es secundario a que hay un daño en las terminaciones nerviosas y nosotros no vamos a ver absolutamente nada, porque no hay de base un golpe. No hay de base algo o alguna manifestación a la piel. Entonces, estoy pensando que la pregunta del paciente va un poco por ese lado, porque es dolor urente de las extremidades inferiores. No hace alusión a algún tipo de herida. ¿Te fijas? O sea, él siente ardor de los pies. Entonces, si es un paciente, y aquí voy a seguir especulando, pero es que quiero que los pacientes se orienten, como para que si de repente tienen estos síntomas, sepan para dónde ir. Si es un paciente que está gordito, que tiene ya más de unos 25 o 30 años, y que le están saliendo unos lunarcitos en el cuello, que de repente está con las axilitas más morenas, si tiene más moreno detrás del cuello, es posible que estemos frente a un paciente diabético no diagnosticado, porque la principal causa de neuropatía periférica es la diabetes. Entonces, la invitación al paciente es que, como primera causa, se estudie sí o sí, y hay que ir descartando este cuadro. Ahora, hay enfermedades más raras, por supuesto. Hay un cuadro dermatológico que se llama eritromelalgia, que son pacientes que, en relación al calor, las manos o los pies se les tornan rojos y les duele mucho, y ellos tienen que ir rápidamente a un lavamanos a ponerse agua fría, que es lo único que los alivia. La eritromelalgia puede ser secundaria a una policitemia vera, que es como cuando la sangre se engrueza, que es peligrosito, o puede ser idiopática. ¿Qué significa la palabra idiopático en medicina? Es que cuando los médicos no sabemos por qué ocurre, viene de la palabra idiopático de idiota, pero es como para que nos traten un poquito sin ofendernos entre nosotros, es porque no sabemos la causa. Eso es idiopático. Entonces, causas de dolor urente, si es que yo no tengo nada en piel, debo descartar neuropatía, y por lo tanto el especialista correcto para ir a ver es el neurólogo, que es un poquitito lo que he estado sintiendo yo, ¿verdad? Es una consulta que es muy parecida a lo que siento. Y en ese sentido hay muchas, muchas causas, así que, pero esa es la orientación. Si no hay nada a la piel, si a mí me pica la piel, pero no tengo nada en la piel, probablemente el problema no está en la piel. Si a mí me duele la piel y no tengo nada en la piel, es lo que nosotros le llamamos, los dermatólogos, el cinemateria. Y por ende, hay que, bueno, pueden recurrir donde nosotros, pero también una gran alternativa es el neurólogo. Perfecto. Eso. Ya, mira, hay una, Miriam Sandoval pregunta, dice, es por la rosácea, uso un bloqueador tres veces al día, pero ahora me pica mucho la cara. Bueno, ok, ok, mira, definamos qué es la rosácea. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por un eritema facial persistente, o sea, enrojecimiento. Sí. Y este enrojecimiento va asociado a o ardor de la piel o a prurito de la piel o a la sensación de flashing o de bochorno, que le llamamos más coloquialmente. Característicamente, la gente con rosácea tiene pérdida de agua. En general son pieles secas, no obstante, también se puede dar en pieles con más tendencia a la grasitud. Ahora, respondiendo por qué le puede estar picando la piel, porque es parte de la clínica de la rosácea, pero no debemos olvidar que la rosácea se modifica con mucha intensidad por un ácaro que vive en la piel. Un ácaro que lo tengo yo y que estoy seguro que si me miro con dermatoscopio me lo voy a ver y que si te miro a ti te lo voy a ver, que se llama el demodex folliculorum. Este ácaro vive en los seres humanos, pero por un esfera. No, no, no. En todos vive. Pero nosotros, ponte tú, vamos a tener cinco en toda la cara y la gente con rosácea va a tener 300.000. ¿Cachar? O sea, es muchísimo más y esa es la principal causa del prurito por rosácea. Ya. Entonces, y empiezan a salir unos granitos y muchas veces eso pasa, una alternativa puede ser el uso de mascarillas, por ejemplo. Que hace que la, si la gente que está usando mascarilla, que tiene rosácea, está haciendo demodexidosis y eso está descompensando las rosáceas. Pero bueno, es parte de lo que nos está tocando vivir nomás y tiene tratamiento. Así que la invitación es a no desesperarse. Ahora, ¿qué puede hacer la paciente? Mira, es fundamental el uso de factor solar. O sea, el factor solar en la rosácea es fundamental porque mucho proceso inflamatorio es gatillado por la radiación ultravioleta. La limpieza facial debe ser día y noche porque de esa manera vamos disminuyendo la carga del demodex y anda bastante bien de manera natural la manzanilla. Todo lo que contenga manzanilla la rosácea la hace fantástico porque la rosácea como la definimos como enfermedad inflamatoria, la manzanilla es un excelente antiinflamatorio natural, tópico. De hecho, yo a la gran gran mayoría de mis pacientes les dejo en las preparados magistrales el alfabisabolol que es un extracto concentrado de la manzanilla. Perfecto. Ahora, a ver, Marleni, uf, muy raro los apellidos. Hola, hace unos días me ha salido un salpullido a cada lado de mis piernas y me pica y me duelen en especial cuando me acuesto por las noches. Ya. Mira, bueno, pero respondamos, respondamos. Nuestra especialidad es súper visual. Entonces, igual no voy a poder ser tan, a lo mejor no la voy a poder resolver el problema. Pero una causa, y esto de nuevo, vamos a hacer un poquito de educación. Una de las principales causas de dermatitis, que es la dermatitis, la inflamación de la piel y la dermatitis, todas pican. Entonces, una de las principales causas de dermatitis de las extremidades inferiores es la dermatitis hipoestática. ¿Qué quiere decir esto? La dermatitis que le da a la gente que tiene várices y generalmente pica más en la noche porque es cuando hemos acumulado esta cantidad de sangre durante todo el día. Entonces, puede ser que tú estés sufriendo de eso. Entonces, escucha, la opción es tratar de verte porque para poder darte el diagnóstico a ciencia cierta también te puede picar porque tuviste una dermatitis por contacto irritativa, una dermatitis por contacto alérgica, pero sí o sí va a haber inflamación de piel. Ahora, volviendo a la pregunta, a la primera pregunta, si te está picando la piel y no tienes nada en la piel, a lo mejor el problema no es de la piel porque eso puede pasar. Perfecto. Bueno, me preguntan por la psoriasis. Bien. ¿Qué te preguntan? A ver. Yo tuve cuando pequeña y me ha brotado ahora nuevamente. Bueno, sería fantástico saber la edad de la paciente. no, no expuso nada más. Ella debe tener treinta y algo. Ya, mira. Fabiola Carrasco. Ok. Ok. Les voy a hacer un breve resumen, un breve resumen porque no les quiero dar una lata, no quiero que esto se transforme en una cátedra médica. Pero la psoriasis es una enfermedad autoinmune, o sea, producida por nuestro por nuestro mecanismo de defensas específicamente por el linfocito T helper número diecisiete. Y lo que ocurre es que el proceso de maduración de la piel en vez de durar veintiocho días dura cuatro días. Por lo tanto estamos mandando guaguitas al primer estrato como a la primera línea de la piel y por lo tanto no alcanzan a cohesionar de buena manera y por eso se descaman. Eso es lo que sabíamos hace décadas. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Que es una enfermedad autoinflamatoria que no solo afecta a la piel, afecta a los huesos. Los pacientes tienen más tendencia al ánimo depresivo. Tienes mayor riesgo de infarto agudo miocardio. Hay mayor riesgo de diabetes y de accidente cerebrovascular. Por lo tanto hoy día sabemos que la psoriasis es una enfermedad sistémica así como también lo es la artritis reumatoidea. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias pacientes psoriáticos? Las buenas noticias de la psoriasis es que hoy día el arsenal terapéutico es inmenso con grandes estudios con un gran perfil de seguridad y tenemos desde trata bueno y en general uno como enfoca un poco el tratamiento dependiendo de la superficie corporal afectada o sea para que te hagas una idea Claudia una palma es un 1% un paciente que tenga más del 10% hay a veces que también puedes considerar incluso un 5 más de un 5 o un 10% de superficie corporal total afectada uno en general debiese plantear un tratamiento sistémico o sea con alguna droga a tomar o inyectable pero no solo con cremitas también está la fototerapia bueno hoy día están los biológicos que es otro tema pero hoy día hay mucha mucha terapéutica así que la invitación al paciente psoriático es que no se desanime que busque ayuda porque tenemos mucha tecnología mucha medicina para poder ofrecerle perfecto Rosana Vergara pregunta ¿cómo eliminar el acné? ah oye espera espera hay algo lo que hace que perdón perdón pero lo que hace que la paciente preguntó porque se había descompensado mira en general hay dos tipos de psoriáticos el psoriático que parte como al 20 y el psoriático que parte a los 40 el que parte como a los 20 es más agresivo que el que parte a los 40 en general y la respuesta es súper evidente acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de la psicodermatosis que me podían botar el pelo exacto la paciente o sea el paciente psoriático tiene gran influencia psicológica si tú andas estresado sí o sí vas a hacer un brote o vas a debutar con más intensidad en la psoriasis ya avanzamos ahora sí ya Rosana Vergara pregunta que cómo eliminar el acné y puntos negros en la cara los puntos negros que tú haces ese tipo de tratamiento o tú sí no o sea por supuesto pero pero mira lo que pasa es que sí ya de nuevo de nuevo les voy a explicar un poco para que vayamos entendiendo qué es el punto negro cuál es la génesis del acné por qué se produce el acné hay cuatro pilares hay cuatro el primero es un fenómeno que se llama hiperkeratinización infundibular en español postdoctor por favor eso eso es que se me la piel empieza a tapar la como la salida de la glándula sebácea la unidad de la sebácea o sea lo que la mamá llamaba el poro tapado ya sí se tapan los poros empieza a salir ahí lo entendemos cierto entonces está el poro tapado está la bacteria del acné el cutinebacterium acnes está el fenómeno inflamatorio asociado y cuarto y más importante la carga genética que se traduce en el estímulo hormonal que se traduce en el agrandamiento de la glándula que produce la grasita y finalmente la grasitud ok ok entonces que es el punto negro es grasitud o sea es queratina que está impactada en este poro tapado y que por contacto con el oxígeno se pone negra pero el nombre médico del punto negro es el comedón abierto ese es el nombre médico y hay gente que empezamos ahí yo no lo recomiendo porque el fototipo porque el fototipo del chileno que es el fototipo es como el color de la piel para que nos entendamos más sencillo en general somos morenos entonces tenemos tendencia a la hiperpigmentación postinflamatoria y a mi como dermatólogo que es lo que me importa del paciente con acné que no quede con secuelas que no tenga cicatrices entonces muchas veces el hecho de apretar me puede dejar un tipo de cicatriz permanente y que después me cuesta un kilo mejorarlas entonces un par de mitos en relación al acné la comida no tiene relación con la producción de grasa si yo como grasa me hace muy mal para mi organismo pero no me da un cutis más graso lo que si se ha vinculado a la producción de espinillas es el azúcar el azúcar refinada no la mantequilla que eso es parte del mito del acné el mito de la abuelita no no coma mantequilla exacto 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 entonces el azúcar refinada y es por eso que el chocolate se puede dar más espinillas ¿cachai? pero no para los adolescentes para los adolescentes funciona igual que para el adulto porque no por ejemplo no no en general en general lo lógico del acné es que nos den la adolescencia hoy día hay acné a los 40 años por supuesto que sí pero después de los 26 años se llama acné tardío es mucho más frecuente en las mujeres y la principal causa es hormonal por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico oye entonces ¿cómo eliminar los puntos negros? puta haciendo haciendo un aseo facial día y noche más que yendo más que yendo a la limpieza una vez al mes ahora voy a ser súper honesto con ustedes pacientes si ustedes tienen un acné importante y son súper pulcros en lo que comen en las limpiezas muchas veces eso no es suficiente el mejor tratamiento que existe en los acné es las moléculas que se llaman los retinoides que son derivados de la vitamina A y los retinoides como por ejemplo el ácido retinoico el retinol el retinaldehído el adapaleno existen tópicos o existen orales cuya estrella es la isotretinoína porque yo sé que muchos lo han escuchado muchos me preguntan por la molécula la molécula es excelente pero tiene sus indicaciones porque tiene hartas mañitas entonces ya para el resumen aseo facial día y noche ya fotoprotector en gel para el acné fotoprotector en gel ¿para qué? porque el peor enemigo es el sol porque te marca y si yo me estoy limpiando día y noche me estoy fotoprotegiendo y aún así estoy con lesiones lo ideal es tratar de ver antes que tarde un dermatólogo para que instauren un tratamiento y tratar de mejorarlo antes de la cicatriz en el acné no hay que darle chance a que se descompense si mi papá tiene cicatrices de acné y yo empecé a hacer granitos lleven al niño antes no esperen que tenga la escoba porque cuando ya hay lesiones profundas hay marcas sí o sí y por acné a un niño de 13 años un médico le diagnosticó antibiótico ¿estará bien? está bien está bien lo que pasa es que todo depende del antibiótico pero hay una familia de los antibióticos que se llaman las tetraciclinas ahí está las tetraciclinas ahí está la doxiciclina la limeciclina la minociclina que son potentes antiinflamatorios de la piel así que es una es una línea terapéutica que yo también ocupo bastante todo va a depender de qué es lo que esté predominando en el paciente si la lesión inflamatoria o la lesión grasa el comedor perfecto ya eso con respecto a la acné ahora para las mujeres como mierda le nos sacamos los puntos negros yo ocupo una cremita que después de 10-15 minutos se pone y me la tiro me he usado las cremas de carbón no 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 mira lo ideal lo ideal es que vaporizador limpieza sí pero lo ideal para de verdad para no tener puntos negros lo ideal es tener incorporado en tu cremita de noche algún retinoide tópico que por lo demás es una de las mejores moléculas anti-age que existen yo ocupo visión del del Ancom estará bien pero no es un retinoide ¿cachai? entonces a eso es lo que voy o sea si una persona sufre de muchos puntos negros lo ideal por ejemplo es usar un Dermodan que es ácido retinoide sí Dermodan ya ¿cachai? pero 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 va a depender también de tu tipo de piel es que no es tan sencilla por eso que no les quiero dar un consejo que después puede dejar a alguien irritado claro pero sí preocuparnos de la limpieza mañana y noche eso por lo menos ya oye y en relación a la limpieza también depende un poco de tu tipo de piel si tú tienes tendencia a la grasitud hay que usar activos que a lo mejor tengan un poquitito de ácido salicílico en general todos estos limpiadores tapitas verdes son para los brutis como seborreicos y todos los limpiadores que son tapitas rosadas son para esas pieles con más tendencia la rosácea o más delicaditas entonces ese es como un consejo ahora yo soy bien fanático de las aguas micelares sí yo yo sí el agua micelar esta micela va encapsulando la suciedad entonces son muy poco abrasivas son como son muy buenas porque tú para esas pieles que tienen seborrea pero que son delicadas sí la mía se rompa la piel delicada ahora si uno tiene cuero hecho ancho la verdad es que ojalá con un muy buen jabón no pero no yo ocupo un jabón normadern de bichí ese para la mañana para la noche ya para la hora después el tónico no sé cuán la loción astringente el cruzai el cruzai lo encuentro el descuede esa es la verdad es uno verdecito sí sí uno verde que dura como un año sí dura mucho es extraordinario es muy bueno sí vale como 12 lucas pero uno dice 12 mil pesos pero dura un año o sea sale mil pesos al año súper bien sí va mil pesos al mes mil pesos al año entonces terminamos con ese tema viene otra pregunta dice tengo una mancha grande en mi cara me gustaría saber si hay algo que la borre láser habrá crema ok ya bien mira como hemos como hemos como ha sido la tónica manchas de la cara que esto es un capítulo gigante o sea pero básicamente lo correcto acá paciente es dar con tu diagnóstico es muy distinto que tengas una mancha porque tuviste un golpe una herida y ya estés manchada es muy distinto sí es distinto tener un léntigo que es esa mancha que viene saliendo por la edad y por el sol es distinto tener un es distinto tener un melasma que es este esta mancha simétrica bilateral que es más frecuente en las mujeres que tiene dependencia hormonal o sea primero el diagnóstico segundo segundo una vez con el diagnóstico hecho saber que hay algunas manchitas que también son peligrosas existe un tipo de melanoma que se llama melanoma léntigo maligno entonces si tú ves que esta mancha está con muchos colores distintos está muy asimétrica ha ido creciendo yo tuve buena exposición solar chuta primero que te vea que te vea la especialista ahora manchas es un tema que me encanta o sea sí o sí pero sí o sí hay tratamiento y los tratamientos lo primero paciente es ser matea o sea cualquier paciente que a mí me consulta por manchas yo te digo yo te voy a regular esta cuestión te voy a ayudar mucho pero quiero que el 50% de la pega es el compromiso del paciente porque hay que empezar a usar filtro solar invierno adentro de la casa hay que tener una rutina de crema de día de crema de noche algún tipo de serum entonces vamos a ir profundizando lo primero es tener terapia como corresponde mateo estricto rutina sirven los peeling si pueden servir como también pueden dejarte un desastre entonces todo va a depender de si pues todo se va va a depender de qué usemos y de qué tipo de qué fototipo sea el paciente y cuál sea su diagnóstico sirve el láser es extraordinario pero también puede ser un desastre si yo le hago si yo le hago un láser a un paciente hoy día a ver hoy día para partir láser para manchas debe tener tecnología Q-switch si no yo no lo ocupo qué significa que entrega la energía en un menor en un tiempo mucho más reducido por lo tanto no calentamos la piel y por ende no me expongo al fenómeno de inflamación porque inflamación es pigmento y uno de los pigmentos más difíciles de sacar entonces todo hay que evaluarlo paciente a paciente pero las manchas tienen solución perfecto ya mi hijo desde que nació tiene su carita rojita y no se le pasa ¿qué puedo hacer? ¿alguien me puede ayudar? sí anota lo más probable es que el nombre es raro lo más probable es que tu hijito tenga una condición de piel que se llama queratosis pilaris rubra faciei rubra faciei es lo más probable es una condición de la piel no peligrosa muchas veces asocia granitos en esta parte y sí sí se puede tratar pero hay que entender que es como el niñito está hecho es como que una paciente me diga pucha doctor mi hijo no sé tiene el pelo negro ¿lo podemos aclarar? o sea si se lo destiñimos sí es malo el ejemplo que di pero lo que trato de plantear es que no es una enfermedad y en base a alguna cremita y en base a alguna cremita que tenga algún queratolítico importante como la urea que hablábamos el otro día como este alfa bisabolol que viene de la manzanilla que tenga un poquito de alantoína que es un emoliente que viene de los caracoles eso puede ir suavizando esta piel y quitando un poco el rojito así que sí se puede manejar perfecto ahora Sandra Cáceres dice hola hace un tiempo me empezó a brotar la cabeza imagino que serán como erupciones no sé y luego me empieza a picar mucho a lo cual me queda toda con costra ya que por el hecho de rascar se me rompe ¿debo usar algún champú en especial? ya si yo tengo entonces un poquito más de educación para ir orientando a la gente que pueda de repente sufrir de estas cositas si a mí me pica la cabeza en general tengo caspa y empiezo a hacer unos costrones gruesos que me los saco y me termino rompiendo y hago heridas de mi cuero cabelludo o tengo una psoriasis del cuero cabelludo o tengo una dermatitis seborreica muchas veces el diagnóstico es súper difícil de distinguir hay algunos tips evidentemente pero hay pacientes con los cuales he tenido que llegar a una biopsia para poder determinar si es que es uno o lo otro ¿qué champú debería usar? depende si tiene una dermatitis seborreica un champú en base a algún antimicótico todos hemos escuchado los que toman a sol ahora si tengo y el eucerín anticapá en general lo que pasa es que mira a ver es un buen producto es un buen producto pero es distinto tener un producto que es cosmético a un producto que es un medicamento entonces muchas veces ponte tú vamos vamos al más común de todos o al más famoso al medicasp ¿cierto? medicasp que se ha publicitado mucho es ketoconazol al 1% y el cefín por ejemplo u otros es ketoconazol al 2% ¿qué es lo que tiene estudios médicos? el ketoconazol al 2% doctor y entonces ¿por qué medicasp lo hace al 1% para entrar por la regulación chilena como un cosmético y no como un medicamento para poder venderse de forma libre perfecto ok ahora si la pregunta es ¿sirve el medicasp? sirve pero hay caspas que son refractarias y que el medicasp no le hace cosquilla entonces ahí hay que recurrir al ketoconazol al 2% porque a mí me pasó que en dos oportunidades me he alisado el pelo con este alisado permanente obviamente antes de verte aquí y saber lo que tenía y me dio inmediatamente como una me salía una caspa gigante me picaba la cabeza era terrible y ocupé este eucerín como 5 días cuanto remedio pero ya después de saber lo que tengo no me aliso más pero a lo mejor pero mira si yo no tengo nada contra el champú de eucerín la línea eucerín a mí me gusta mucho pero a lo mejor se te pasó a lo mejor se te pasó porque se te iba a pasar sola en 5 días o sea eso no es no es una evidencia ¿cachai? entonces ahora te hiciste un alisado te empezó a picar el pelo a lo mejor te dio un poquitito de dermatitis de contacto yo creo eso hizo que se descamara este cuero cabelludo y después empezaste a recuperar entonces para responderle a la paciente lo ideal es tratar de usar algún champú que tenga algún antimicótico si eso no te lo arregló sí o sí a médico para poder determinar cuál es el diagnóstico perfecto ya Rosana Pacheco dice hola tengo lupus hace 5 años y llevo 10 meses que me salen un tipo de verruga pero me dijeron que era molusco contagioso tengo alrededor de la boca alrededor de los ojos y en el pecho que tengo que usar algún jabón y crema por favor además hace un mes me dio herpes zóster y me quedaron unas manchas como moretones se trató con aciclovir en pastilla y crema ¿qué debo hacer? dolor tienes que contactar tienes que tienes que contactar a la Claudia Rossi para que te pueda ver yo ¿ya? porque eres una paciente interesante muy compleja de manejar la verdad es que el lupus es un capítulo tremendo no quiero explayarme acá porque los voy a enredar a todos pero hay diferentes tipos de lupus hay lupus cutáneo y hay lupus sistémico los lupus cutáneos pueden ser crónicos subagudos y agudos con múltiples subclasificaciones entonces que tú me digas que tienes un lupus no puedo darte ningún tipo de respuesta porque no sé qué lupus tienes pero de que te puedo ayudar te puedo ayudar así que ningún problema te echo una manito ah Nicole Núñez dice hace aproximadamente 10 años padezco una alergia a las cosas frías ejemplo el helado me hace hinchar la boca y las vías respiratorias me falta el aire me meto a bañar en un río y salgo toda roja como con granitos abultados me dan colapso me falta el aire me mareo veo borroso es terrible lo que he investigado podría ser la alergia al frío pero quisiera saber si hay algún tratamiento ya que cada paseo familiar debo abstenerme de compartir momentos con mi familia e hijos solo puedo mirar al salir cuando hace frío también se enrojece mi piel y pica mucho esto no aparecía en su lista pero nada pierdo con preguntar oh nunca lo había escuchado por supuesto que existe sé exactamente lo que tiene la paciente no quiero ser soberbio pero lo sé mira es ella está en el capítulo de las urticarias las urticarias es otro capítulo gigantesco las clasificamos en agudas y crónicas dentro de las crónicas que es la que tiene ella sí o sí están las urticarias físicas las vasculíticas las por contacto las sindromáticas las con angioedema hay un montón de cosas pero dentro de las físicas nuevamente las clasificamos en por estímulos mecánicos por cambios de temperatura y estrés por agua y por sol esta paciente está en la subclasificación de urticaria crónica física por cambio de temperatura y estrés y ahí está la urticaria adrenérgica que es por estrés la urticaria colinérgica que es por deporte la urticaria por calor y la urticaria por frío y en la urticaria por frío la nuevamente la clasificamos en la urticaria de contacto por frío en la urticaria ambiental por frío y en la urticaria familiar por frío y ahí también entramos al capítulo de los síndromes autoinflamatorios ya no se me está yendo la moto entonces claro entonces ella tiene una urticaria por frío no es por agua es urticaria por frío tiene tratamiento parte del tratamiento es no exponerse al frío así que si la podemos ayudar la puedo ayudar tiene tratamiento pero pero lo más importante de estos pacientes es saber que tienen porque muchas veces vaya un médico y si no tienen clara toda esta clasificación quedan marcando ocupados porque no es algo frecuente urticaria por frío yo en mi experiencia laboral 15 10 no más que eso pero hay tratamiento ya mi perro ladra y ladra bueno los hemorroides o las hemorroides los hemorroides se ven con un dermatólogo o no 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 es de tratamiento del colo proctólogo porque es una porque es una porque es una en el fondo son son varices es una lesión interna de la claro exacto que puede salir pero nosotros no no tenemos mucha experiencia en el tratamiento así que no hubiese sido ya soñado una cosa así con colo procto ya no yo he tenido dos veces en mi vida y madre mía y ha sido por cuadros de estrés severo y la receta de la abuelita la receta de la abuelita terrible los baños de asiento todas esas cosas batanal espera espera ya voy a hacer las preguntas de hoy tenemos nuestro querido a ver Claudio Lavín bueno a qué tipo de lunares hay que ponerle atención que puedan ser del inicio de un cáncer vasocelular o de otro tipo ya mira bien cortito cáncer de piel uno habla de cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma y en el cáncer de piel no melanoma metemos el vasocelular el espino celular y otros el cáncer de piel melanoma es tan solo un 5% pero es responsable del 90% de los fallecimientos es por cáncer es por cáncer a la piel por lo tanto el melanoma es al que le tenemos miedo ¿en qué me tengo que fijar? en el lunar el lunar si el lunar está asimétrico ¿qué significa asimétrico? si mi cara es muy distinta este lado que este eso es asimétrico asimétrico no implica que sea un melanoma significa que está raro que hay que mirarlo eso en relación al melanoma ahora Claudio en relación al vasocelular el vasocelular es uno de los cáncer que se da mucho más por sol que se da mucho más por fototipos claros si tú tomaste mucho sol en tu infancia principalmente los primeros 20 años si tú tienes un fototipo uno o dos o sea la gente que es rubia que es colorina y empiezas a tener un granito en áreas fotoexpuestas cara pelada dorso de manos cuello y este granito se ulcera o te cambio la fórmula tienes una pequeña herida que en 15 días no ha mejorado es ideal ver un dermatólogo porque podrías estar frente a un carcinoma vasocelular que todo esto es de excelente pronóstico ah ya ya ursula miranda pregunta mi papá es paciente parkinson toma cifrol y levodopa a veces se le llena la cara de manchas tipo rosácea por manchones ¿me podrían ayudar con eso? pucha no a la distancia ahora ahora sí decirle a la paciente sí decirle a la paciente que lo que el papá tiene es absolutamente medicamentoso pero que acá hay que tener criterio o sea ¿qué es más importante a esta altura? que el paciente tenga el parkinson controlado o que no tenga la grasa la carita con alta grasitud y rosácea evidentemente la patología sistémica entonces lo puedo ayudar pero tengo que ver esta cara tocar esta cara pero sí lo podemos ayudar pero tiene que saber que es medicamentoso y que la terapia no debe ser suspendida porque por criterios mucho más importante lo neurológico o sea que es provocado por los medicamentos que toma en español tengo que traducir claro es medicamentoso alguien ya sí perdona que inés gómez dice tengo manchas en la cara y en el cuerpo me hicieron una biopsia y me dijeron que era cáncer de en primer grado solo me dijeron usar protector solar ¿está bien? está excelente a ver está excelente que te digan que debes usar protector solar pero si te hicieron una biopsia asumo que quien te la hizo te sacó el cáncer si te dijo que tenías que usar protector solar porque a ver chicos ¿qué es una biopsia? una biopsia es mandar una muestra de algún tejido a estudio eso es biopsia las biopsias pueden ser incisionales o exisionales incisionales es cuando yo tomo una muestra para determinar qué es exisional es cuando yo tengo un tumor lo saco entero y lo envío a biopsia para confirmar que lo saqué por completo entonces yo asumo que hicieron una biopsia excisional le sacaron todo y la biopsia arrojó que era un cáncer de piel y por lo tanto ya le sacaron todo y quedó curada y por lo tanto la indicación es fotoprotector y control dermatológico al tercer mes al sexto mes al año después cada seis meses por dos años y después anual de por vida ningún paciente queda de alta perfecto ya Pamela Rojas Letelier consulta los tratamientos de Nuskin con galvánica que te dejan la cara realmente linda ¿tienen algún efecto secundario a largo plazo? consulto porque dudo de las soluciones instantáneas y tan mágicas no no para nada no para nada lo que sí no 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 tiene un efecto secundario a largo plazo lo que debes saber es que la piel es un órgano que es dinámico entonces ¿qué significa esto? que muchas veces lo que lo que a ti te sirve hoy no necesariamente te va a servir mañana por ejemplo si yo tengo una piel joven una piel de 30 años de 40 años es ideal utilizar mucha vitamina C en el rostro pero si yo tengo una piel sobre los 50 que ya tiene mucha ruguita lo ideal es usar otro tipo de activos y muchas veces con el mismo activo hay que ir aumentando las concentraciones entonces la respuesta a ella es es posible que notes que esto que hoy día te sirve un montón mañana no te esté ayudando mucho y no es porque sea un mal producto es porque tu piel ya se hizo un poquito más tolerante y significa que hay que aumentar un poquito la concentración perfecto Mabel Vázquez dice por favor consultale al doc donde atiende y si saca lunares si saca lunares a ver sí pero pero de nuevo a ver yo soy dermatólogo y tengo y tengo una estadía de capacitación y de perfeccionamiento en cirugía de Moss que es cuando el dermatólogo se especializa en la extirpación del cáncer de piel médicamente hablando yo debo ver este lunar clínicamente tiene indicación de extirparse o no ese es mi rol médico ahora si el lunar por ejemplo no tiene indicación de extirparse porque no está atípico pero a la paciente le incomoda por un tema cosmético evidentemente que también lo puedo hacer pero ahí ya es una consulta que es cosmética y por lo tanto yo lo puedo resolver pero te voy a poner algunas condiciones como por ejemplo resolverlo en invierno no voy a sacar un lunar por estética en pleno verano porque por estética tengo que asegurar un resultado estético 100% lindo y no me voy a exponer a que quede alguna manchita distinto es que de repente quede una pequeña manchita no que lo hicimos en verano porque me daba sospecha que había un cáncer por ejemplo pero por supuesto que sacó el lunar mira yo creo que bueno Carla Gómez el otro día te fue a ver que se sacó algo contigo y que era buenísimo me preguntan bueno donde atiende la tienda en la clínica en Vive Salud en la clínica en la UCM y me preguntan también si atiende es por telemedicina mira la verdad es que sí yo trabajo para el Ministerio de Salud en la unidad de telemedicina hace mucho tiempo tengo no sé unas diez mil interconsultas resueltas ya le respondo al hospital de la Serena al hospital de Talca al hospital de Concepción a hospitales de Santiago respondo para todo Chile interconsultas desde el punto de vista del Ministerio de Salud y ahora por la pandemia creé una plataforma con la doctora Daniela Berroeta que se llama dermatologiadigital.cl y hemos ido hemos ido incorporando otros profesionales tenemos nutriólogo tenemos nutricionista y próximamente se va a incorporar otro dermatólogo de la ciudad de Curicó y así hemos ido sumando gente ahora cómo funciona la plataforma es súper sencillo primero uno se mete a esta web y hay un video explicativo de cómo funciona es hablando un poquitito y con esto para terminar porque ya estamos cumpliendo la hora la telemedicina se puede hacer de manera sincrónica que es lo que estamos haciendo hoy día con ustedes que nos estamos conversando y de manera asincrónica que significa que me mandan la información y yo en base a esa información respondo personalmente personalmente como la dermatología es una especialidad muy visual me gusta mucho más y me siento mucho más capacitado para resolver de manera asincrónica porque acá si tú me muestras un lunar si me muestras tu tipo de piel no soy capaz de darme cuenta de qué se trata porque la calidad es muy mala en cambio si tú me mandas unas fotos o muchas fotos con alta resolución me van a entregar mucha más información que escucharte entonces esta plataforma te obliga a enviarme tu edad tu nombre completo tus alergias a medicamentos qué medicamentos usas si tienes algún tipo de enfermedad crónica si ha sido operada y después te deja que te explayes en todo lo que quieras y que puedas subir exámenes fotos lo que quieras y que recibe el paciente el paciente recibe bueno obviamente un diagnóstico todas las indicaciones recibe su boleta para poder reembolsar recibe las recibe las recetas y recibe un audio explicativo que soy este misma voz que van a estar escuchando mira bla 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 y si hay algo que yo considero que no puedo resolver le vamos a devolver ver en el fondo como el bono de consulta y lo voy a citar de manera presencial o sea hay cosas que de frente entonces muy bien o sea no garantizado darle una respuesta profesional pero hay cosas que yo no puedo resolver a distancia por ejemplo doctor tengo un lunar que me apareció hace un tiempo atrás pucha estará benigno yo podría a lo mejor decirle mira es altamente benigno pero hoy día si cuento con una herramienta que se llama el dermatoscopio evidentemente lo ideal es verla con un dermatoscopio para poder asegurarle una calidad eso es todo ¿ya? perfecto infinitamente gracias quedaron un montón de preguntas pero voy a seguir todas las que hicieron hoy las voy a anotar igual para la próxima semana te dejo comprometido al tiro sí pero pero me voy a correr de la próxima semana porque la próxima semana es las cármenes ¿ya? sí es 16 de julio y no y yo me salvé yo me salvé porque es mi cumpleaños entonces lo más probable es que esté es que esté bueno no hay mucho no se puede hacer mucho pero no no sé si voy a estar como a tiro de cañón como para poder responder así que acumulemos acumulemos preguntas con unos 15 días más ¿ya? ya no hay un problema entonces la próxima semana voy a tratar de tener un cirujano vascular para hablar sobre várices así que prepárense excelente excelente y bueno te dejo te dejo la inquietud de ver algún que podamos darle la manito lo hablo con el director comunal de salud ahora mismo bien ya te pasaste algo te llegará para tu cumpleaños prepárate gracias un abrazo que estén muy bien nos vemos chau 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 chau